Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a Luciérnaga. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Els Ángeles y qué gusto reencontrarnos en este espacio dedicado a lo que se hace la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación. El día de hoy tenemos un tema de suma importancia, todavía muy actual, que nos mueve mucho porque seguimos en la incógnita de cuándo se va a ir o cuándo vamos a poder dominar a este virus SARS-CoV-2. A un año, siete meses de pandemia por COVID-19, México ya acumula más de 3.700.000 personas contagiadas, con una cifra por arriba de 282.000 personas que han fallecido. ¿Cuál ha sido el talón de Aquiles para estas personas, para las y los habitantes de todo México? Pues han sido las comorbilidades que pusieron en jaque a la mayoría de los pacientes graves. Diabetes, hipertensión, obesidad. Por ello, la investigación científica relacionada con la prevención, manejo y cuidado en los problemas crónicos no transmisibles para generar nuevo conocimiento en el cuidado de la salud de las personas sanas o enfermas es primordial. Con este objetivo se conformó un grupo de investigación en el área académica de enfermería de esta casa de estudios de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se llama Intervención y Cuidado en las Enfermedades Crónicas No Transmisibles como diabetes, obesidad, hipertensión y síndrome metabólico, considerados, por supuesto, ya como problemas de salud pública. Y después de esta pandemia, pues a nadie nos puede quedar ninguna duda. Así que el tema de hoy, investigación científica en enfermería de esta casa de estudios con cuatro docentes de primer nivel. De verdad, no se desconecten. Bueno, pues antes de comenzar, les presento rápidamente a nuestros invitados para que los conozcan y sepan quienes nos están acompañando el día de hoy. Le doy la bienvenida a la doctora Angélica Saray Jiménez Osorio. Bienvenida, Angélica, muy joven y además con una trayectoria que ahorita la van a conocer. Gracias. Gracias, buenos días. También está con nosotros el doctor José Arias Rico, ya conocido de Luciérnaga y que me da muchísimo placer que regreses a estos micrófonos. Bienvenido, José. Muchas gracias, maestra Elsa. Gracias. Y también otro joven investigador, el doctor Diego Estrada Luna. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, maestra Elsa. Muchas gracias. Y con nosotros el doctor José Javier Cuevas Cancino. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias, Elsa. Muy amable por invitarnos a tu programa, Luciérnaga. Creo que esto es un reto para todos y bueno, ya estamos en el camino. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidos todos. Ahora quienes nos siguen en radio los invito a escuchar una breve semblanza de nuestros invitados y de nuestra invitada. Y para quienes nos siguen a través de las redes sociales, les platico de manera muy breve quiénes son ellos. Angélica Saray Jiménez Osorio es doctora en ciencias bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Maestra en ciencia y tecnología de alimentos por la Autónoma de Querétaro. Licenciada en química de alimentos por esta casa de estudios. Hizo una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana en el área de ciencias biológicas y de la salud. Ella ya es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y bueno, pues está, además de estar con nosotros en esta casa de estudios, es jefa de investigación en el Hospital del Niño DIF. Sus líneas de investigación son bastante interesantes. Una de ellas, el sobrepeso y obesidad en niños, niñas y adolescentes. Por su parte, el doctor José Arias Rico es maestro y doctor en farmacología por la Universidad Complutense de Madrid, España. Tiene una especialidad en tecnología educativa por esta casa de estudios. Es licenciado en medicina general por la Universidad Autónoma de Querétaro. También ya tiene el nivel candidato dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Y cuenta con el perfil deseable del Programa de Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, de la Secretaría de Educación Pública. Entre sus proyectos de investigación, pues hay una que me llamó mucho la atención. La evaluación de la carga mental en niños y niñas escolares en tiempo de exámenes. Por ejemplo, por mencionar algunos. Y el doctor Diego Estrada Luna es doctor en ciencias biomédicas por la Facultad de Medicina de la UNAM. Maestro en ciencias biomédicas y de la salud con especialidad en biología molecular. Licenciado en nutrición, ambos grados, por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Y entre sus proyectos de investigación, pues por ejemplo, tiene el efecto de la suplementación antioxidante en niños y niñas con VIH. Uno de los temas que nos ha marcado muchísimo en toda una generación y que todavía no terminamos con ello porque esperamos todavía una vacuna, Diego. Y por último, el doctor José Javier Cuevas Cancino. Él es doctor en ciencias de enfermería por la Universidad Autónoma de Guanajuato. Maestro en ciencias de la enfermería, pero con especialidad en los sistemas administrativos por la Autónoma de Querétaro. Licenciado por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, una de las instituciones medulares de este país, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Curso post técnico en enfermería médico quirúrgica. Además, es profesor por asignatura en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, él tiene una importante producción científica reflejada en 16 artículos publicados, además de dos capítulos del libro. Así que bueno, pues ellos son nuestros invitados del día de hoy. Muchísimas gracias y le pediría primero la voz a José Arias. Nos expliques cómo surge este grupo de investigación. Tú eres quien lidera al grupo. ¿Cuáles son sus antecedentes y específicamente cuál es el objetivo, José? Sí, ok. Claro que sí, a todos nuestros radioescuchas. Pues miren, la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo, como ven, tiene ya una trayectoria muy importante. Que incluso, pues antes era el Instituto Literario. Empezó como Instituto Literario y desde esa época ya salía la Escuela de Enfermería como tal. Aquí tengo documentos que la están fechando y que el próximo año pues estamos cumpliendo 100 años. Las profesiones han ido evolucionando también. Estarán de manteles largos, José Arias. Estaremos de manteles largos. Y toda la universidad. Este, entonces, las carreras también han ido evolucionando. Era la carrera de enfermería a nivel técnico. Entonces les pidió que hicieran la preparatoria y que hicieran la licenciatura. Y después ahora que tuvieran maestría. Y ahora pues andamos siempre, como en todos los institutos de la universidad, que tengan doctorado. Y la licenciatura en enfermería, pues no es la excepción. También aquí tenemos al doctor José Javier Cuevas Cancino, que es doctor en enfermería. Entonces, pues eso nos ha llevado a que, pues, hagamos grupos de investigación para que esos grupos evolucionen a cuerpos académicos que están reconocidos por el CONACYD a nivel nacional. Y, pues, nosotros estamos en esa fase de estar en grupos de investigación y que dentro de poco nos vamos a evaluar para formar un cuerpo académico. Entonces, en relación a todos los trabajos que hemos tenido, pues, se busca un hombre y se busca una línea de investigación. Y precisamente, pues, ha sido esa de intervención y cuidados en las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Que sería donde englobaría la mayoría de los trabajos, englobarían para ir a enriquecer este grupo de investigación y esta línea. Así es. Y, bueno, José Arias, supongo que ustedes no lo tenían planeado, pero se les atraviesa una pandemia, un virus que de manera específica tiene una gran oportunidad de instalarse y vivir como un buen parásito dentro de un organismo cuando hay problemas de obesidad, cuando hay problemas de diabetes y de hipertensión. Así que resulta muy coyuntural esta línea de investigación que ustedes traen. Y, bueno, a lo largo de este programa yo les pido que no se desconecten porque vamos a conocer la línea específica de investigación que trae cada uno de estos cuatro profesores e investigadores del área académica de enfermería de la universidad, hacia dónde van y cómo tienen la posibilidad muy fuerte de convertirse en un cuerpo académico muy consolidado porque cada uno trae una trayectoria ya muy importante. Pero antes de irnos al corte, me gustaría rápidamente dos opiniones rapidísimas que pueda dar introducción a este tema. Bueno, José Javier, colocar a la enfermería como parte del trabajo científico, colocar al área de la enfermería como un área que puede aportar nuevo conocimiento, nuevas formas de hacer incluso diagnóstico clínico y dejar atrás esta imagen de la enfermera o del enfermero que solamente parecía el asistente de un médico. ¿Cómo ves al respecto? ¿Qué opinas? Bueno, cada profesional tiene su perspectiva de abordaje hacia el paciente. Nosotros nos dedicamos al cuidado como profesionales de enfermería y el cuidado debe de ser de manera holística, es decir, de manera integral. El área médica indica algunos fármacos que debe tomar el paciente. Nosotros ministramos los fármacos, vemos qué reacciones tienen los pacientes, cómo van evolucionando, qué sentimientos, pensamientos, qué tipo de situaciones se le van presentando al mismo paciente, ya sea en la casa, en el hospital o en su trabajo, ya sea personas sanas o enfermas y sobre todo también nosotros como enfermeras y enfermeros, estamos en las partes, yo diría coyunturales, también de lo que es el inicio de la vida y la muerte. Así es, sin duda, pero también mi pregunta iba en el sentido de cómo superar esa imagen de la enfermera o enfermera que solamente acata órdenes, pero que no, que tiene los conocimientos suficientes para poder aportar y ahora además ver la enfermería desde la investigación científica. José. Sí, yo creo que sí tendremos que como que cambiar el chip a la población, ¿no? Como que sí, esa era una visión inicial cuando la enfermera era técnico en enfermería, pero actualmente son profesionales independientes y actualmente el paciente no solamente requiere de un profesionista que lo va a atender, sino necesita de un equipo multidisciplinario donde esté el nutriólogo, el psicólogo, el médico, el enfermero y cada uno de ellos de manera independiente tiene su quehacer específico y yo creo que haciendo equipo podemos llevar al paciente a su estado de salud. Sí, así es. Pues muchísimas gracias. Vamos a un corte y vamos a regresar ya a conocer cada uno de estos investigadores que son sumamente valiosos y que además de fiesta, el próximo año la licenciatura o el programa, porque antes no la licenciatura, el programa académico de enfermería en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo cumplirá 100 años. Así que esta es la pre-fiesta, digamos. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Luciérnaga el día de hoy con el tema investigación científica en enfermería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, en el primer bloque los presentamos a los cuatro investigadores maravillosos que tenemos el día de hoy en esta mesa y ahorita vamos a irlos conociendo poco a poco a cada uno de ellos, un poco más a profundidad cuáles son sus líneas de investigación. Y quiero arrancar con Angélica Zareí Jiménez Osorio. Eres muy joven y eres jefa de investigación en el Hospital del Niño DIF y también investigadora aquí en la Autónoma del Estado de Hidalgo. Pero platícanos un poco más cuáles son tus líneas de investigación, hacia dónde vas y cómo vas a aportar a la conformación de este cuerpo académico. Muchas gracias. Gracias por las flores de la juventud. Bien, en realidad prácticamente la línea de investigación que he manejado ya por un buen tiempo, más de cinco años, tiene que ver uno con la obesidad y con infantil principalmente, porque se ha abordado desde un punto de vista muy, digamos, en una única unidad en la que el tratamiento va dirigido al individuo, en este caso a los niños. Sin embargo, esta visión viene más a las situaciones en las que los niños pudieran pasar por una etapa digamos pre-obesidad, que tiene que ver un poco con cómo es su estatus de ellos previo al desarrollo de la obesidad ya en la adultez. Es decir, que lo desencadenó, Angélica, digamos. Sí, que mantuvo los factores de riesgo durante su infancia que permitieron que en la adultez pudiera desarrollarlo, ¿no? Y entonces vengo abordando esto desde una perspectiva genética, pero ahora yo creo que es muy importante la participación aquí, conjuntar lo que hemos estado trabajando con la participación del cuerpo de enfermería, porque algo que hemos platicado incluso como grupo es que cuando nosotros queremos proponer estas estrategias de intervención como las que trae el doctor Diego de utilización de antioxidantes, una servidora que estoy trabajando con lípidos poco abordados como son las cerámidas en estos niños que ya en trabajos previos identificamos genes que están muy relacionados con las síntesis de cerámidas y que en estos niños que tienen un porcentaje de masa grasa elevado, aunque su índice de masa corporal sea normal y su masa grasa está elevada, hay un cambio en la producción de estas cerámidas. Entonces, en ese sentido, queremos conjuntar estrategias de intervención. Ahora, no únicamente a los niños que tienen obesidad, también como tú lo mencionaste, trabajamos en colaboración con el Hospital del Niño DIF en esta parte y ahí se tratan prácticamente niños que están críticamente enfermos. Entonces, ¿cómo su estatus de ellos a nivel de masa corporal y masa grasa puede modificarse por diferentes factores y las intervenciones que podemos realizar en cuanto a prevención, principalmente con el manejo de terapias que pueda realizar el personal de enfermería? Porque ellos son los que tienen la ventaja cuando queremos hacer todos estos estudios prospectivos directamente al paciente. Ellos son los que dan los tratamientos, ellos son los que vigilan los síntomas, vigilan reacciones que pudieran tener adversas, están con su seguimiento. Y entonces, ahí encontramos al personal que viene siendo un oro para nosotros para estar observando cómo va evolucionando el paciente en cada una de estas intervenciones. Entonces, está esta parte de la obesidad y la parte que también traemos en neonatología. Sí, solo quisiera hacer dos precisiones y me ayudas, Angélica. Por un lado, ¿qué son las ceramidas? Si pudieras explicar al público de qué estás hablando, por un lado, y por el otro de manera muy rápida. Bueno, primero explícanos lo de ceramidas para no mezclar, porque tengo otra pregunta ahí más específica. Bueno, este tipo de, son un tipo de estructuras lipídicas, no son solubles prácticamente en agua, pero a las que yo me refiero prácticamente son este tipo de ceramidas que nosotros podemos encontrar a nivel de la producción de tejido graso magro y marrón, en el cual pudieran estas estar involucradas principalmente en una producción de citocinas proinflamatorias que hacen o podrían suponer que el individuo, que el paciente tuviera mayor propensión a desarrollar diferentes problemas, tanto de enfermedades cardiometabólicas que incluyen infarto al miocardio, incluyen diabetes, prediabetes, síndrome metabólico. Oye, pero las ceramidas están de manera natural en nuestro organismo, o llegan de manera externa. Las ceramidas tienen que ver con la forma en que se procesa o se metaboliza esta grasa. ¿Exactamente por dónde iría? Mira, de estas ceramidas que nosotras hablamos, que son las CER3, prácticamente sí son, nosotros las sintetizamos, como tal tenemos los genes que las podemos sintetizar. Sin embargo, la síntesis de estas ceramidas pudieran estar relacionadas con la calidad de grasa que nosotros utilizamos o que nosotros consumimos. Y al parecer, en estos estudios que hemos realizado, al parecer, un mayor contenido de masa grasa visceral promueve que esta síntesis de ceramidas sea de forma a la alza, más regulada, y por lo tanto promueven daño celular. Muy bien. Qué bueno, mencionaste algo que yo no quiero dejar pasar de manera muy rápida. Este giro que hubo en la medición de la grasa, más bien del sobrepeso y la obesidad en el país, que es alrededor de la cintura. Y a algunas personas, bueno, nos genera así como un choque porque dices, oye, pero es que no estoy tan gordito, nada más es la cintura. Pero, ¿por qué es tan importante la grasa en la zona abdominal, Angélica? Porque ese es un nuevo giro que poco ha sido explicado, digamos, en las instituciones de salud pública. Sí, exacto. Justo e incluso en estos niños, aunque pudieran tener, como mencionaba, por índice de masa corporal, tiene enorme peso. Pero la masa visceral tiene una característica muy importante que puede secretar algo que se conoce como citocinas proinflamatorias. En realidad en muchos procesos se secretan, ¿no? Pero aumenta y se permanece continua esta secreción que promueve daño a diferentes niveles. A nivel hormonal, por ejemplo, que estos niños no puedan detectar cuando realmente se encuentran satisfechos tras la alimentación y entonces requieran estar continuamente alimentándose, ¿no? Entonces prácticamente digamos que el problema está en la secreción de estas moléculas y no solo son citocinas proinflamatorias. O sea, ya ahora se está estudiando lípidos que se secretan, vesículas que se secretan al torrente sanguíneo y que pueden tener factores como RNA, pueden tener DNA que van hacia otros órganos para cambiar las señales y predisponer a estos sujetos a tener alguna enfermedad crónico-degenerativa. Imagínense, este es el tema de Angélica Saray. Ya no te voy a hacer la segunda pregunta, pues no, no nos va a dar tiempo, pero por favor tienes que asaltar estos micrófonos para explicarnos un poco más a profundidad, porque tenemos que superar esa etapa de que el niño gordito es el niño bonito. El niño gordito y la niña gordita desde la infancia, desde sus primeros meses de vida, no refleja salud, puede reflejar muchos otros problemas. Vamos a pasar, muchísimas gracias Angélica. Ahora José Javier, cuéntanos de tus líneas de investigación y cómo vas a aportar a este grupo que estoy segurísima que en muy poco tiempo se convertirá en un cuerpo académico consolidado. Esa es una muy buena pregunta. No, pues fíjate que actualmente a nivel mundial está pasando un fenómeno. Este fenómeno se llama encanecimiento mundial. El encanecimiento mundial es decir que va a haber más personas adultas mayores que jóvenes. Entonces, desafortunadamente, pues nadie queremos llegar a ser viejos, ¿verdad? Pero pues para allá vamos. Pero aquí una situación importante e interesante es que los adultos mayores necesitan o requieren un apoyo, un apoyo de una persona que tenga otras condiciones, porque pueden hacer sus actividades básicas de la vida diaria, pero a veces las actividades instrumentales de la vida diaria no las pueden realizar bien o a veces requieren aditamentos para poder realizar esas actividades. Entonces, los hijos, esas personas que van a ayudar al adulto mayor son los hijos, los nietos, los vecinos y a esas personas les vamos a llamar cuidadores. Pero para ser cuidadores necesitamos explicarle qué es lo que debe de hacer y cómo lo debe de hacer. Ya, sí, porque a veces es intuitivo nada más, ¿no? Sí, sí, actualmente se hace muy intuitivo, ¿no? Las hijas cuidan a la mamá, los hijos al papá y a veces se hace una mezcla, pero tenemos un grave problema ahí. ¿Por qué? Porque pues la mamá o el papá son una autoridad para nosotros, ¿verdad? Papá, tómate la medicina. No, que yo me voy a estar tomando esas porquerías. No, ni sirven, ni me siento bien. Y si es a la mamá, pues otro poquito más. Entonces, le tenemos que dar estrategias a estos cuidadores para que puedan brindar un cuidado de calidad y no lleguen esos adultos mayores a los hospitales y los saturemos. Y mi línea de investigación está relacionada con cómo hacer ese abordaje con el cuidador principal o cuidador familiar para que pueda mejorar la salud del adulto mayor. Muy interesante, Javier, porque además, bueno, gran porcentaje de las y los cuidadores son mujeres, ¿no? Y son mujeres en las que recae muchísimas otras tareas más, además de ser cuidadoras. Y entonces, de repente, nos falta esa cultura mínima científica de salud pública para evitar, por ejemplo, periodos de deshidratación, para evitar una dieta balanceada pero no desnutrición, para evitar las llagas en la piel por falta de movilidad, para evitar una baja en las vitaminas porque no salen al sol. Es decir, hay una serie de cosas mínimas que implica llevar un tratamiento de una persona que tiene cierta condición de salud y que no tengan que llegar a un hospital cuando ya hay poco que hacer. Y eso lo vimos ahora en esta pandemia, Javier. Muchas de las personas que ya llegan al hospital con problemas respiratorios llegan a unos niveles que dices, ¿qué pasó con las que estaban a su alrededor que no pudieron percibir que tenía que haber llegado al hospital antes, no? Y ahí entramos con otros problemas que es que tenemos que capacitar al cuidador para que también él se cuide, porque si él no se cuida, no puede cuidar al otro. Y entonces la vertiente está por varias partes, una que le explica al cuidador cómo cuidar al adulto mayor y otra, y más importante, cómo cuidarse él. Porque si él no se cuida, no voy a tener un enfermo, en el hospital voy a tener dos. Así es. Y luego, perdón, ya nada más para cerrar, pero de verdad está siendo algo muy grave en este país. La diabetes se controla en su gran mayoría por una buena dieta y ejercicio. Pero queremos que el diabético o la persona diabética haga el ejercicio y ella haga la dieta. Y todo a su alrededor, el contexto es exactamente lo contrario. O sea, nos vamos a echar aquí los taquitos de carnitas en frente de ti, nuestra Coca-Cola, pero tú te comes tus verduras y te, ¿no? Oye, salta a caminar mientras yo veo la televisión sentado. Es decir, sí tenemos una serie de hábitos que han generado que la diabetes, por ejemplo, sea una epidemia en nuestro país. Está tocando índices muy, muy graves y nos lo tenemos que tomar muy en serio este asunto de que todo alrededor, el contexto junto con el cuidador o la cuidadora, pues se muevan en la misma dirección, ¿no, Javier? Y nada más dos datos. El primero es que efectivamente el 80% de los cuidadores, de las cuidadoras son mujeres y solamente el 20% son hombres. Así es. Y esas cuidadoras limpian casa, hacen de comer, atienden hijos, ¿no? Es ahí donde iba porque, ¿qué cree? Las cuidadoras no solamente son mamás, son hermanas, son hijas, son trabajadoras, este, y aparte, este, convencer al papá o la mamá. Así es. No, pues traes un súper tema, Javier, y no dudo que esto va a ser un gran aporte para este grupo de investigación. Denme oportunidad de irnos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos en el tercer bloque de Luciérnaga el día de hoy. Estamos con el tema investigación científica en enfermería en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y para ello están con nosotros cuatro investigadores de primer nivel. Están la doctora Angélica Saray Jiménez Osorio, el doctor José Arias Rico, quien es líder de este grupo de investigación, el doctor Diego Estrada Luna y el doctor José Javier Cuevas Cancino en esta mesa de hoy. Y bueno, los dos primeros bloques dimos a conocer cuál es el objetivo de este grupo de investigación, hacia dónde va y lo coyuntural que significa su trabajo. Y también Angélica y Javier nos presentaron cuáles son sus líneas de investigación. Ahora toca el turno y le agradeceré mucho que Diego Estrada nos explique por dónde va su investigación y cómo aportaría para la conformación de este cuerpo académico. Adelante, Diego. Claro que sí. Bueno, pues mis líneas de investigación se basan mucho en la suplementación y el efecto que tienen los antioxidantes naturales que podemos consumir en vegetales, sin frutas. Y el efecto que tienen estos sobre enfermedades, principalmente las enfermedades crónico-degenerativas, como puede ser obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Solamente que ahora lo estoy enfocando desde un punto de vista también de pacientes con VIH, ya que la mayoría de las investigaciones siempre de pacientes con VIH se van enfocadas sobre el apego con los antirretrovirales, el efecto que estos tienen para la carga viral. Pero no se han enfocado mucho en la parte de que estos tratamientos y la enfermedad per se, las otras condiciones que estas provocan, como pueden ser el incremento de la estrés oxidativo, como pueden ser la aparición de procesos inflamatorios, y que desencadenan también como habilidades como estas mismas enfermedades que comenté anteriormente. Es decir, Diego, perdón, perdón, nada más una precisión. Lo que tú estás diciendo es que además de que estén enfrentando todo lo que significa el VIH, estén enfrentando otros problemas paralelos, incluso pueden desarrollar diabetes, hipertensión y demás, por la cuestión de su alimentación. ¿Es por ahí o cómo van? Más de la medicación y de la enfermedad viral per se. O sea, estas dos condiciones también pueden desarrollar esas comodibilidades. Y es por eso que esta suplementación, este que nosotros queremos proporcionar antioxidantes, vea el efecto que estos tienen. Ya que, por ejemplo, mi estudio de doctorado, que hice previamente que también fue una suplementación con antioxidantes, logramos revertir el riesgo cardiovascular y evitar que las personas estuvieran desarrollando un infarto, una enfermedad cardiovascular, después de este tratamiento que les dábamos. Que eran pacientes que eran posmenopáusicas y que tenían un alto riesgo de enfermedad coronaria. Muy bien, muy bien. Ahora, tú también estás con el síndrome metabólico. Te pediría que para quienes nos están escuchando y siguiendo a través de las redes sociales, nos pudieras explicar un poco a qué se refiere este síndrome metabólico, que además ya lo escuchamos mucho en consultorios, en consultorios familiares, y a lo mejor no nos queda muy claro qué es. Ok, bueno, pues el síndrome metabólico, pues este proyecto lo estoy trabajando en conjunto con compañeros de la Universidad Autónoma de Morelos, de la Facultad de Ciencias del Deporte, de la Facultad de Nutrición, y también de compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este proyecto también lo estamos desarrollando en pacientes con VIH, pacientes adultos mayores, y en personas con enfermedades cardiovasculares. Y el síndrome metabólico, pues es en sí un grupo de factores de riesgo de enfermedad cardíaca, de diabetes y otros problemas de salud, en el cual pues a menudo, pues tienen ciertas características estas personas, en las cuales pueden ser una obesidad de tipo de forma de manzana, que se les conoce la obesidad de tipo androide. En la zona abdominal, ¿no? En la zona abdominal. También presentan elevados niveles de triglicéridos, bajos niveles de colesterol HDL, o el mal llamado colesterol bueno. También pueden presentar lo que es presión arterial alta, niveles elevados de glucosa. Y que, bueno, pues el síndrome metabólico se desarrolla por diversas cuestiones, ¿no? Como puede ser el sobrepeso, la obesidad, un estilo de vida sedentario, que haya resistencia a la insulina. También la edad, como las enfermedades cardiovasculares, conforme nosotros nos vamos acercando a la adultez madura, pues vamos incrementando el riesgo cardiovascular y también el riesgo de poder desarrollar lo que es síndrome metabólico. Así es, Diego, y sobre todo José Arias, que por ejemplo tiene formación médica, hay una sensación como que se ha minimizado el síndrome metabólico. Es decir, cuando uno llega a la clínica y de repente uno trae todo ahí con marcajes preocupantes, bueno, usted está atravesando un síndrome metabólico, vamos a esperar a que se le baje, ¿no? Y vamos a darle chorrocientos medicamentos y nos vemos dentro de un mes a ver si ya bajó, a ver si no sé qué, y es su responsabilidad bajar todo esto. Pero lo que hace falta es como ver todo el contexto y saber si esa persona tiene la posibilidad de realmente controlar estos indicadores tan altos, porque la causa número uno de muerte en México sigue siendo el corazón. Es decir, se desencadena todo este problema. Entonces, Diego y José, no sé, me gustaría que ahondaran un poquitito más en esto antes de pasarnos con los temas de José Arias. ¿Quién de los dos? Sí, a ver. José, éntrale. Éntrale al ruedo. Sí, realmente sí, el síndrome metabólico, pues es que ya es como una entidad que agrupa todos estos problemas que para que el auditorio lo entienda, pues es diabetes, hipertensión arterial, obesidad y todo lo que es colesterol y triglicéridos elevados. Entonces, realmente todos estos son factores que van a llevar o que van a conllevar a que el paciente tenga estos problemas cardiovasculares, ¿no? Pero pues yo creo que es como el diagnóstico que dice, usted tiene una infección de vías urinarias y se toma este tratamiento. Pues eso creo que es lo mismo ya para no ampliar más la explicación del paciente. Recuerden que en nuestros consultorios del día a día de toda la República Mexicana, pues tenemos un sobrecupo de la población que está necesitando atención. Entonces, casi casi terminas con un paciente y el que sigue, ¿no? Luego, luego ya te das el lujo de explicarle al paciente los dos, tres detalles de su problema y de su tratamiento, pero ya no tienes más. Entonces, es como, no es que se minimice el problema, sino es que decir, usted tiene síndrome metabólico y este es el tratamiento, el paso a seguir para su curación. Entonces, sí, desafortunadamente tenemos ese sobrecupo en los hospitales, en los consultorios de nuestro amado México, saturados, que yo creo que ya no te das el lujo de explicarle más de uno por uno las causas de ese problema, ¿no? Y yo creo que yo lo veo así. Y es importante que lo sepan porque, por ejemplo, tú tienes un proyecto, Diego, que se llama Efecto de la Suplementación Antioxidante, perdón, la suplementación de fitoquímicos en el síndrome metabólico. Es decir, ¿es ir más allá de un medicamento? Es una manera alternativa a la que nosotros queremos estar probando de poder aminorar algunas complicaciones del síndrome metabólico o de otras enfermedades de una forma más natural, ¿no? Ya igual los pacientes, pues también se ha visto que el consumo de ciertos medicamentos causa estrés oxidativo y esto nos va a desencadenar también problemas luego para la salud. Entonces, buscar formas alternativas para los pacientes y que sobre todo esté basado sobre la ciencia, ¿no? Que no sean cosas que sean inventadas o de que dijo la vecina, sino que tengan un sustento científico y que tenga esa base de nuestros trabajos, ¿no? Que a mí, por ejemplo, lo que me gusta mucho es la ciencia básica, pero aplicada, que tenga una aplicación directa hacia las personas y los pacientes y que se vea el efecto benéfico de manera inmediata. Y entonces, es como ponernos ellos a acercarnos un poco más a estos productos que a lo mejor también desde tiempos antiguos o desde que nuestras abuelitas nos daban ciertos alimentos y que eran para tratar algunas enfermedades, pero no había un sustento científico, ¿no? Entonces, igual para aquí, en esta parte es importante discernir esos productos milagro, pero sí proporcionar productos que sí tengan un efecto benéfico y todo eso sustentado. Pues esas son las líneas de investigación de Diego Estrada Luna y no tengo ninguna duda de que van a aportar una mirada que urge. Diego, no solamente es relevante, es urgente esa nueva mirada sobre este tipo de enfermedades. Y ahora sí, José, platícanos un poco sobre tus líneas de investigación y cómo se va a aportar en este asunto del cuerpo académico que estoy segura que se va a formar muy pronto y sobre todo porque tú tienes pues una formación muy fuerte en la farmacología. Sí, mire, bueno, la línea que seguimos en el grupo de investigación es la prevención e intervención en estados crónicos de sujetos sanos o enfermos. ¿Por qué? Pues bueno, mire, realmente la investigación viene en diferentes etapas, ¿no? Si nosotros analizamos al final para poder obtener una nueva formulación o un nuevo medicamento para el manejo de alguna enfermedad, pues tiene que pasar por la fase preclínica y por la fase clínica. Las fases clínicas pues tienen diferentes también partes en donde primero se hace en humanos voluntarios, después se hacen enfermos, etcétera, ¿no? Pero entonces tenemos que empezar como que desde la observación que decimos, bueno, si tenemos algunas sustancias o plantas o fitoquímicos que así le llamamos a las plantas que tienen un posible uso en alguna de las enfermedades crónicas de las que estamos hablando, pues entonces eso hace o nos obliga a que empecemos a armar estudios de laboratorio en estudios experimentales pues con ratas, con ratones. Aquí, recuerden que ustedes que aquí en la universidad tenemos esos laboratorios en donde nos posibilitan el uso de estos animalitos para poder estar aplicando diferentes preparaciones o diferentes formulaciones para saber si sí tiene un efecto entre todos los puntos que dice ya la doctora Angélica que está diciendo el doctor Diego que sería esos, si tiene un efecto antiinflamatorio ya hablamos entonces que esta de ese síndrome metabólico que la obesidad pues es un proceso en el que se puede un proceso inflamatorio crónico en donde, pues bueno muchos de estas sustancias que están en las plantas podemos encontrarle un efecto antioxidativo un efecto que haga que esos factores inflamatorios como la interleucina 6 el factor de necrosis tumoral empiecen a disminuir y entonces podamos incidir en una posible o en un posible preparado una posible formulación que va a ayudar a esos enfermos crónicos sin embargo era lo que lo que lo que sí tenemos que plantear pues es que pues va desde experimentos dentro del laboratorio hasta hasta después experimentos en voluntarios en voluntarios sanos y allí pues tenemos varias varias este productos que hemos estado publicando sobre sus efectos fitoquímicos de estos plantas y mira una de las cosas importantes que decía Diego este pues no es que a lo mejor la alimentación que teníamos antes de nuestros abuelitos a base de de plantas de frijoles y chilitos pues eso ayudaba a más o menos contrarrestar los genes que tenemos este como población en el que a lo mejor íbamos a desarrollar hipertensión íbamos a desarrollar obesidad o diabetes y que pero que esa esa alimentación que llevaban nuestros abuelitos pues eso no impedía no la frenaba si frenaba pero ahora con toda la la alimentación proinflamatoria que tenemos pues eso hace que que tengamos esta epidemia y sobre todo este le digo a mis alumnos es que ahorita si tenemos el 70% de nuestra población que tiene sobrepeso y obesidad pues en un futuro también vamos a tener esa población hipertensa diabética y con problemas cardiovasculares y que van a saturar nuestro sistema de salud como las epidemias ustedes lo vieron ya en esta epidemia del SARS-CoV-2 pues que que se saturan los hospitales y entonces y entonces vuelvo a retomar que después ya no tienes tiempo de poderle explicar al paciente un poquito más de su enfermedad ¿no? así es por cierto sopas instantáneas fuera del mercado debieron de haber sacado a todas hablando de este asunto pero bueno vamos a un corte y regresamos continuamos con luciérnaga un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento bien pues ya estamos en el último bloque de este luciérnaga con el tema pues que también se hace investigación científica en el área académica de enfermería y además recordarles el próximo año habrá una serie de actividades muy interesantes para que se pueda conmemorar los 100 años que cumple este programa académico que ha evolucionado a lo largo de 100 años pero que sin duda es uno de los pilares de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo así que el próximo año 100 años de la enfermería en Hidalgo y que sin duda pues será buen pretexto ¿no? José, Diego todos ustedes Angélica para poder hablar de la enfermería y sobre todo de la investigación pero ahora sí ustedes como grupo de investigación que está en proceso de convertirse en un cuerpo académico ya tienen algunos productos académicos ¿quién quisiera hablar de ellos? José, adelante adelante como líder de este realmente este pues cuando cuando nos evalúan como grupo de investigación para poder optar a ser cuerpo académico siempre nos están pidiendo pues productos colegiados habrá que aclarar que ahorita todos nosotros tenemos este productos que de alto impacto que están publicados en revistas JCR sin embargo este pues explicarle ahorita a la a la a la al auditorio que amablemente nos está escuchando pues de que el área académica de enfermería de repente este nos quedamos sin profesores de tiempo completo porque se jubilaron las maestras que teníamos Gloria Solano por ahí le mandamos un saludo desde acá un abrazo que por cierto sí es cierto un abrazo a todos a todas compañeras que seguramente nos están escuchando un abrazo a todas entonces ellos fueron los que nos dejaron estos cimientos claro ellos fueron las que forjaron toda esta parte de que ahora estamos nosotros aquí apoyando a la universidad y este y que ahorita ahorita precisamente pues hubo contrataciones en la universidad y afortunadamente nos fuimos beneficiados para contratar nuevos profesores entonces este grupo de investigación con estos cuatro doctores pues es prácticamente es un es una propuesta nueva es una propuesta que tenemos mucha fe de que que ese empuje que traen este punch que traen los cuatro profesores pues logremos armar el el cuerpo académico este entonces pues el 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 publicar un artículo jcr no es así como que enchilame no sino que lleva un proceso ya hemos estado hablando le hemos estado explicando aquí a los radioescuchas que pues que son proyectos que primero van en laboratorios y luego seres humanos y todo pero aún así hemos estado ya este publicando capítulos de libro de memorias en congreso este en se mandaron dos este capítulos de libro a una congreso que se llama neuroscience que es cada año que se se hace en Chicago y bueno pues de ahí nos publican un capítulo de libro en neuroscience de Chicago también este aquí en a nivel nacional hay un congreso que se llama la mujer en la ciencia que que hace que organiza lo que es el centro de óptica que está en Guanajuato en Guanajuato entonces ahí se mandaron también ya este capítulos y extensos que van a ser van a salir que ya ya fueron ahorita en septiembre y ya salió publicado el capítulo del libro de la mujer en la ciencia y bueno pues por ahí también tenemos un libro que se llama este la investigación en la enfermería y que bueno pues ahorita estamos este dándole los últimos retoques para que pueda salir adelante y bueno tenemos pues algunos ya salió aquí un artículo en una revista que se llama Applied Science en donde se habla de esos lo que hemos estado hablando que son mitoquímicos y su posible mecanismo en el manejo de la diabetes entonces este pues ahora sí que hemos estado o sea ya forjando ese camino que tenemos que seguir para poder como grupo como grupo sí donde ya vienen dos o tres o los cuatro formando parte recuerden que trabajos colegiados se le llama a los trabajos que están publicados cuando ya están dos o más de nosotros muy bien pues muchas felicidades José Arias Angélica con qué cierras esta entrevista cuál es tu reflexión final pues que justo con lo que iniciaban de que la investigación en enfermería debe dejar de subestimarse las la enfermera el enfermero pueden integrar también todos estos conocimientos con un equipo multidisciplinario para lo que queremos hacer cuando trabajamos en salud mejorar la calidad de vida de los pacientes mejorar la atención hacia la comunidad y sobre todo que esto sea lo hemos visto muy bien en esta pandemia que sea con conocimiento basado en evidencia en evidencia científica muy bien muchísimas muchísimas gracias y felicidades y sobre todo bueno con lo que acabas de decir pues invitar a las y los estudiantes de enfermería de la universidad pues a que sigan su trayectoria como investigadores Diego con que cierras esta mesa pues sí concuerdo con la doctora Angélica que invitar a los y las estudiantes de enfermería a realizar investigación ya que es necesario que ellos generen sus propios conocimientos que construyan la realidad a partir de su propia perspectiva y que así como diversas carreras relacionadas a ciencias de la salud empezaron con las bases solamente teóricas que den ese paso para la práctica y que posteriormente tengamos maestros doctores científicos pero con bases en la enfermería y que puedan ellos impulsar también esta parte de la carrera así es y además bueno recordar que es multidisciplinario aquí tenemos a un nutriólogo tenemos a una química en alimentos tenemos a un médico o sea puede ser multidisciplinario todo este trabajo y todos se comparten los conocimientos y por último José Javier ¿con qué cierras esta mesa? me la pones muy difícil ¿por qué? pero no importa no importa primero felicitarte por el programa la verdad muchísimas gracias por habernos invitado cierro con que si efectivamente tenemos que cambiarnos el chip de ya no ser enfermeras ejecutivas es decir que solamente ejecutamos órdenes somos seres pensantes somos seres que podemos investigar que podemos tomar decisiones en el ámbito de nuestra competencia que tenemos que seguir avanzando en el conocimiento y es por ello que pues ya han pasado más de 100 años aquí bueno a nivel nacional pero aquí en nuestra facultad en nuestra escuela en nuestro instituto pues vamos a cumplir 100 años 100 años con enfermería entonces yo creo que se vislumbra un nuevo camino ojalá y ese camino lo quieran seguir los colegas enfermeros y enfermeras que se están formando en esta nuestra casa de estudios y que sigamos hacia adelante podemos dar más enfermeras y enfermeros mexicanos gracias sin ninguna duda muchas gracias y bueno yo si me lo permiten en el ámbito personal dedico este programa de manera muy especial a mi hermana que ya falleció Magdalena Ángeles Vera una gran enfermera formada por esta casa de estudios cuando murió murió en activo con cuatro especialidades cardiología cuidados intensivos administración pediatría y eso es lo que es hace una buena enfermera un buen enfermero la formación la capacitación constante la generación de nuevo conocimiento y bueno pues pudo darle alguna vuelta y zarandeada a médicos muchas veces en su trayectoria en el centro médico nacional muchísimas gracias gracias Alfredo Barrón a la compañera no tengo tu nombre aquí a la mano pero una nueva compañera que nos está apoyando allá desde Radio Huejutla muchísimas gracias por acompañarnos y apoyarnos en esta producción a Daniela Villegas nuestra productora en Pachuca y a todas las personas que hacen posible que este programa de divulgación de la ciencia luciérnaga se pueda replicar en las seis estaciones que conforman el sistema universitario de radio y televisión de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo yo soy Els Ángeles que tengan una muy feliz tarde y felicitación adelantada por estos 100 años del programa de enfermería de esta casa de estudios que tengan una feliz tarde hasta luego divulgación de la ciencia la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo entrevistas información actividades institucionales en materia de investigación te esperamos el próximo martes a las 12 horas luciérnaga 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 luciérnaga